de la ciudad. Ocho de la mañana con treinta y dos minutos nos da mucho gusto recibir en esta mesa de diálogo que ya es costumbre todos los viernes, es un ejercicio de comunicación para analizar la problemática que aqueja a la ciudadanía, situaciones que nos interesan a todos, y hoy no es la excepción. Se encuentra con nosotros Carlos Tinoco, presidente de la Asociación de Empresarios de Cabo San Lucas. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Parece que tiene por ahí el micrófono apagado, pero por lo pronto le damos la bienvenida a Humberto Peña, director de Palabra BCS. Humberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Perdón, tenía problemas con mi micrófono. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias por la invitación, Guillermo, Ana Bárbara. Humberto, buenos días. Tenías tu micro cerrado. Así son estas cosas. No se preocupen. Así es. Hoy estamos a punto de los cambios de administración, tanto del gobierno estatal como del gobierno municipal. ¿Cómo ven las cosas, Carlos Tinoco, sobre todo aquí en Los Cabos? Pues definitivamente es un reto importante para quienes fueron beneficiados con el voto de de las mayorías, ¿no? Nuevamente encontramos pues una problemática muy similar a la que se dio en en administración, en el cambio de administración en el pasado y desafortunadamente seguimos hablando de temas similares, ¿no? La falta de suministro de agua, la pobre infraestructura, la el inequilibrado crecimiento tanto de por un lado de 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 nuevos desarrollos, nuevos hoteles y y todo muy bonito, pero del del lado de la comunidad no está a la par el crecimiento de la infraestructura. Entonces es un reto muy muy importante del cual requiere mucho compromiso, seriedad, honestidad, todo lo que pues para bien o para mal ha faltado, ¿no? Ha faltado mucha voluntad de de todo un equipo. Sabemos que hay funcionarios públicos que son muy muy respetables, muy celosos de su trabajo, pero pero pues hay otros tantos que quizás son la mayoría que desafortunadamente están en en sus prioridades el beneficio propio y no el el de la comunidad. Humberto, ¿cómo ves las cosas en el estado? Coincido en lo general con lo que dice Carlos, siento que el reto que viene hacia adelante para las nuevas administraciones tanto estatal como específicamente la de los cabos es muy grande, es un reto enorme, estamos en medio todavía de la pandemia que no hay que perder de vista porque sigue siendo un factor que puede mover de manera demasiado importante los números en materia de de recaudación, no olvidemos que por ejemplo el caso de los cabos al inicio de la pandemia el ayuntamiento de los cabos dejó de recibir cien millones de pesos por motivos de impuestos, productos y aprovechamientos y otros ingresos que sin duda significan retrasos en materia de prestación de servicios para la población. En estos momentos se ha más o menos nivelado las finanzas del ayuntamiento de de los cabos que tiene un presupuesto anual aproximado de dos mil millones de pesos para este año, pero vamos a ver con la nueva administración los enormes retos que que están dejando pues lo que se dejó de hacer no solamente con en esa administración de armida sino durante muchos años y y que ahora tendrá que retomar y enfrentar Oscar Lexi y su equipo de trabajo. De estas condiciones Carlos Tinoco considerando la importancia fundamental que ha tenido para la recuperación turística del destino en este contexto de la pandemia, la labor que ha venido haciendo el fideicomiso de turismo de los cabos, ¿qué opinas o qué opinión tienes con respecto a esta deuda que a la semana pasada se reportaba y que aumentó hasta ciento treinta millones de pesos en una situación que les está pues llegando prácticamente el agua al cuello con este cambio de administración justo casi en vísperas del cambio de la administración de Carlos Mendoza, ¿qué opinión tienes con respecto a los retos que esto implica para el nuevo gobierno y el impacto que podría tener esto en el destino de los cabos? Pues fíjate que como lo mencionaba es cuestión de voluntad, afortunadamente la comunidad de los cabos se ha distinguido por por trabajar siempre de la mano, la iniciativa privada en muchas ocasiones ha empujado, ha impulsado cuando desafortunadamente teníamos números rojos, teníamos avisos del país vecino de que no vinieran los famosos warnings para que no viniera la gente por la por la inseguridad que se dio, pues bueno hoteleros y y mucha gente de la iniciativa privada tomó la iniciativa y pudimos traer a a la guardia nacional en aquel entonces, ¿no? Se hicieron gestiones obviamente de la mano de los funcionarios que entonces estaban al al frente. Esa voluntad, esas esas ganas de que de que el destino siga siendo uno de los de los más pujantes, de los más importantes del país, no se no se acaba. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo creo que que si en en esta oportunidad que tienen tanto el gobernador como el presidente municipal visualizan un equipo de trabajo profesional, es decir, cuando tú haces una selección de personal en en un hotel, no le das el trabajo al compadre o al que te ayudó a sacar los permisos, le das el trabajo a quien venga y te y te demuestre que tiene la capacidad para llevar a cabo tal función. Eso es lo que necesitamos profesionalizar cada una de las direcciones de las dependencias a efecto de poder obtener mejores resultados y dejar de lado el el celo y esa inseguridad que los distingue a muchos de ellos, no? Si es una buena idea como no es mía, mejor que no que no salga, no? Tenemos una alberca olímpica que tiene se aventó toda esta administración cerrada, un lugar de esparcimiento para deportistas, para gente, para que los chamacos no estén del lado de las drogas, del lado de la vagancia y se cerró por falta de voluntad, o sea, no se abrió, no se han abierto las puertas, la infraestructura ya está ahí por una gestión de la iniciativa privada y y son espacios, son ejemplos de lo que sí se puede hacer. Desafortunadamente vivimos en un estado donde el sol está en la mayor parte de los días, tenemos las cuotas más caras de la Comisión Federal de Electricidad y y y por falta de voluntad no se hacen gestiones, no se hacen, no se dan resultados, vamos. Entonces, sí hay mucho trabajo por hacer, yo creo que es una gran oportunidad para para estos personajes de acercarse a la iniciativa privada y trabajar de la mano a efecto de de sacar adelante toda esta problemática de infraestructura, de falta de de una óptima recolección de basura, o sea, ahorita a la primer lluvia que no llovió muchísimo en días pasados con Kevin, la pobre playa estaba llena de basura y eso pues obviamente nos afecta a a a todos, ¿no? Sin sin hablar lo que lo que representa en materia de 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 salud, porque pues se desbordan las 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 alcantarillas y y y pues por ahí corren aguas negras que traen materia fecal, que al día de hoy se está secando y empieza a volar y todo eso nos representa a nosotros condiciones favorables para que tengamos infecciones más allá de lo que representa ahorita lo que estamos viviendo desde hace más de un año y medio que es el el COVID, ¿no? Humberto. Perdón, yo creo que que habrá que ver cuál es la voluntad con la que llegan las nuevas autoridades, en este caso, en lo que hace referencia a Guillermo de del fideicomiso, porque durante la campaña se habló mucho de de un cierto alejamiento que que podría tener si si llegara a Víctor Castro a la gubernatura con la iniciativa privada en materia de promoción turística, vimos que a nivel nacional el presidente López Obrador desapareció muchos fideicomisos. Yo tengo mis serias dudas sobre cuál va a ser el destino de Fiturka, ¿eh? Este siento que que Fiturka también cometió el gravísimo error de de retrasar esta información que era tan importante de de decir públicamente que ese tres por ciento del impuesto sobre el hospedaje no se les estaba dando por motivos de la pandemia y que por ende iba a meterse en una crisis económica como la que está viviendo hoy en día. Si la pandemia sigue, como es un hecho, la pregunta es, ¿por qué el gobierno del estado entrante tendría que destinar ese tres por ciento a la promoción turística de los cabos o del sí del destino? Si al final tenemos que priorizar la salud de la población, tendría el gobierno del estado que demostrarnos que verdaderamente ese tres por ciento, esa captación que están teniendo, al menos la deuda que son de ciento treinta millones, que nos explicaran hacia dónde los han destinado y cuál es el uso que le que le han dado. Es un reto enorme, es un reto enorme, es una situación muy complicada, en donde está en juego uno de los actores más importantes del del de la promoción turística en los cabos como es el futuro. Entonces, sí, verdaderamente hay que ver qué va a pasar. Pero esto que comentas, Humberto, se enmarca en un contexto pareciera similar al que han enfrentado autoridades al tratar de distinguir entre salud y economía y encontrar un equilibrio sano que se antoja complicado. Lo mismo en el tema del fiecomiso de turismo, si tú analizas los números que a lo largo de los años han reportado, ha reportado este fideicomiso, y que tiene que ver con el avance que ha tenido los cabos como destino para posicionarse y competir frente a otros destinos internacionales, pues prácticamente, Humberto, el que se destinara el cien por ciento de los nuevos recursos y se dejara morir a este fideicomiso traería consecuencias importantes, sobre todo, insisto, y como lo platicábamos en la intervención anterior con el maestro Enrique, con respecto a la incertidumbre de los próximos meses, y el año que sigue también en una pandemia que no termina, y al contrario, los científicos y expertos a nivel internacional hablan de muchísimas variables que aún podrían cambiar las reglas del juego, quedarnos sin este fideicomiso tendría un impacto muy negativo en los cabos, y sin duda ese será el reto ahora también de las autoridades, además de dar cuenta de transparencia, como lo ha hecho de manera ejemplar el fideicomiso de turismo, Humberto. Sí, sin duda, yo creo que que el todo todo el gremio turístico encabezados por Fiturca, que son los operadores de esos recursos, tendrían ya, o al menos así suponemos que ya lo están haciendo acercamiento con las nuevas autoridades y buscar los mecanismos de cómo, cuál va a ser la vida del desimpuesto del tres por ciento al turismo. Es indudable que se requiere la promoción turística, pero también es indudable que se requiere mejorar la calidad de los servicios y destinar recursos para materia de salud, que hoy en día es una preocupación de toda la sociedad. Entonces, el dilema, cuál es el pensamiento de la instancia gubernamental, en este caso estatal, que es la que distribuye ese monto de dinero hacia la promoción turística. ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que habrá que ver. Carlos, hablabas en el segmento anterior precisamente de la profesionalización que es tan necesaria para el gabinete o digamos el equipo de trabajo que integre toda esa administración municipal, me refiero al equipo de trabajo que va a rodear al presidente municipal electo ahora, Óscar Lex. Hablaba de tres nombres, como secretario general Ariel Castro, como tesorero hablaba de Jonathan Vargas y como director del DIF a Samuel Perullero. ¿Qué opinas de estos nombres que ya los dijo el propio Óscar Lex? Pues sin duda les corresponde a ellos y por alguna razón tomaron la decisión de encomendarles esta misión. ¿Qué nos queda? Pues darles el voto de confianza a cada una de estas personas y pensar y exigir más que nada porque eso es algo que hemos perdido. Llegan ellos a los puestos y los vemos como autoridad y no les podemos ni tocar la parte. Claro que no, son servidores públicos. Ellos les sirven a quienes somos contribuyentes. Me voy a regresar un poquito a lo del comienzo. Definitivamente yo sí lo veo como un gran error el pensar en limitar la promoción. Hablábamos de la infraestructura, de la salud y de todos los recursos que se deben de implementar, pero si no hay gente, pues no hay ingresos para nadie y por lo tanto no podemos pagar nuestros impuestos y de nuestros impuestos es de donde deben de salir estos recursos. Entonces yo yo creo que que confío confío en que el gobernador electo va a tener ese acercamiento, va a tener esa negociación y por su parte Fiturca toda la disposición de ver cómo cómo sí poder seguir haciendo esta esta labor de promoción que a todos ahorita nos tiene beneficiados en diferentes sectores, no vemos el sector inmobiliario, mucha gente está buscando los cabos como destino, como a dónde vivir y se han vendido propiedades como no se habían vendido en el pasado y eso genera impuestos de adquisición, ICR, etcétera. Entonces sí, sí, el pensar en limitar la promoción es algo, sería sería un error a nivel destino turístico. Y por otro lado, pues nuevamente en los perfiles, pues habrá que confiar en la en el criterio que se utilizó para dar asignar a estos a estas personas por las dependencias que fueron a las que fueron este nombrados. Entonces estamos en un momento muy, muy importante de toma de decisiones. Yo creo que no es no se debe perder enfoque que la única industria que tenemos en los cabos es la turística, sí, aunque hablaba yo de lo inmobiliario, finalmente en el sector inmobiliario lo que lo que determina los valores de las propiedades, pues es la inversión extranjera. Entonces seguimos dependiendo del turismo, no hay otra industria, no debemos dejar de lado o perder ese enfoque del cual todos dependemos en este destino. Humberto, y cambiando un poco de tema, porque también hablamos de retos y oportunidades de las nuevas administraciones en esta mesa de diálogo, y aquí me encantaría tener la perspectiva también de Carlos Tinoco al frente de la Asociación de Empresarios de Los Cabos, pero tú ya también con respecto al tema educativo, Humberto, se aproxima un posible regreso a clases, hemos dado cuenta en este espacio informativo de las carencias de los planteles, del desacuerdo o desencuentro entre bandos de padres de familia que desean y no desean el regreso a clases, sobre todo lo que representa para el gobierno el regreso a clases sin tener los recursos necesarios para adecuar los planteles de manera correcta para esto, el tema de estar pues disque saliendo de esta tercera ola al menos en Los Cabos, en los números recientes, pero viendo lo que está pasando en el país. ¿Cuál es el riesgo de un posible regreso a clases y cómo podría impactar esto en la cifra de contagios, Humberto, desde tu perspectiva, que nos hicieran retroceder en el sentido de la derrama económica, también de lo que pudiera pasar con el destino si se tuviera que retroceder en el semáforo y todo lo que implica un alza en los contagios, producto de un sin duda anticipado regreso a clases, como ha establecido el presidente, en estas condiciones de que llueve, trueno, relampague. Sí, indudablemente yo creo que es el tema de debate de aquí al 30 de agosto, debate no solamente de Los Cabos ni de Baja California Sur, es un debate nacional y mundial, lo que implica el regreso a clases de los niños, de los jóvenes. Híjoles, es tan delicado tocar ese tema porque ciertamente hay muchas familias que están a favor del regreso, así como muchas otras están en contra. Recientemente la Asociación Nacional de Padres de Familia, creo que fue ayer o hoy en la mañana, emitieron una encuesta que hicieron con todos los padres de familia de la agrupación o buena parte de ellos, sobre qué opinaban del regreso o no regreso a clases. Te quiero decir que el porcentaje que quiere contra el que no quiere es mínimo, son muchos más los que no quieren, pero son como dos puntos o tres puntos sobre los que sí quieren. Entonces eso implica una presión extra en cuanto a cómo vamos a regresar a la escuela. Ciertamente los colegios privados, que esa es otra de las cosas, van a tener muchas más facilidades porque cuentan con los recursos suficientes y la infraestructura suficiente como para albergar a sus alumnos. Sin embargo, ¿qué va a pasar con las escuelas públicas en donde no hay agua, en donde nos preguntamos quién va a pagar los gels para que entren los niños? Si tienen todos los planteles de gubernamentales, tienen internet de buena calidad. O sea, una serie de factores que yo creo que va a ser muy complicado y que sí pone en sumo riesgo la posibilidad de que se vuelvan a levantar los contagios. Pero creo que esto está en cada padre de familia, tomar una decisión de este tamaño sobre lo que quiere hacer con su hijo, si él cree que las condiciones en las que se encuentra el plantel a la que va a mandar el hijo son las adecuadas y como una manera de ya convivir, de volver a la nueva normalidad de sus hijos, pues bueno, está bien que lo haga. Pero pues todo en esta vida conlleva riesgos y el riesgo de que su hijo pueda resultar infectado. Ni modo, o sea, hay que seguir y hay que ser claro, Guillermo, Ana Bárbara, Carlos. Hoy en día el semáforo es como las campanadas de la iglesia. Cada quien se pone el semáforo que quiere que sea ese día. Si yo quiero resguardarme 24 horas para mí hoy es el semáforo en rojo. Si mañana quiero ir a una fiesta, para mí el semáforo es verde. Entonces, ya a estas alturas de la pandemia, cada quien está haciendo lo que le viene en gana, sin ninguna restricción de nada, y solamente dejándolo a su conciencia personal. Charlie, Carlos Sinoco, ¿cuál sería el ABC de los grandes retos de la administración municipal? La entrante. Bueno, otra vez, el suministro de agua, la infraestructura, el derrame de aguas negras, esto es problemática que vivimos todos los días. La gente no está recibiendo agua por meses, no hay en los cabos falta de suministro de agua. ¿De dónde sacan las pipas el agua que llevan en tandeos? O sea, yo creo que hemos perdido el sentido, se ha politizado tanto, el agua no se importa, el agua está aquí, lo que no hay es voluntad, o hay por ahí un negocio y se están beneficiando ciertas partes nada más. Entonces, yo creo que hay que ser más enérgicos y dejar de seguir respaldando, cobijando a esta red de corrupción de quienes de alguna manera tienen concesiones para lucrar con las pipas, con un recurso que es de primera necesidad. Por otro lado, pues bueno, te decía de las aguas negras, hay que hacer una importante inversión en la infraestructura y no tiene que ser el gobierno solo. Si está viniendo un Walmart, si está viniendo Chedragui, están haciendo edificios enormes, yo creo que debería de responsabilizarse a esas personas. A ver, vas a hacer un desarrollo para 200 familias, pues la infraestructura la vas a poner tu desarrollo, que te estás enriqueciendo con lo que estás, con el crecimiento que se está dando en los cabos. Lo mismo que ahorita que hablaban de las escuelas, desafortunadamente fueron vandalizadas, pero no nada más le corresponde al ayuntamiento. Se puede hacer uso de la buena voluntad de quienes vienen a enriquecerse, de quienes vienen a hacer hoteles, de quienes vienen a hacer centros comerciales. Yo creo que si les dicen, oye, esta escuela necesita una inversión para poder en la materia eléctrica rehabilitarla, yo creo que cualquiera de esas empresas encantado de la vida podría apoyar. Es un tema delicado lo que hablaban ahorita del regreso a clases, sin duda, pues es como bien lo explicaba Humberto, pues está el libro Albedrío y la decisión de cada quien si manda o no a la escuela a sus hijos, pero el daño que están sufriendo las criaturas, por otro lado, si vemos en una balanza el no socializar, el no hacer deporte, la oportunidad de estar negociando con sus amigos, con las maestras, yo creo que si volteamos a ver en que las condiciones sean seguras, como vacunar primero que nada a todos los maestros, ¿no? A la gente de intendencia, a la gente de los concertos, o sea, a todas las personas que estén involucradas, que puedan socializar en determinado momento con las criaturas, yo creo que sería una buena acción para que regresaran de manera segura a lo que es las las clases, ¿no? Es delicado, sí, sin duda, pero por otro lado, la afectación es bastante, de por sí, la educación en nuestro país desafortunadamente se ha venido desvirtuando, y con esto de clases en línea, en un futuro se va a ver muchísimo el daño de haber perdido ya prácticamente los años escolares, ¿no? Queremos agradecerles muchísimo su participación, su disposición y su tiempo, como siempre, un gusto escucharles, y ahora juntos, más interesante todavía, Humberto Peña, Carlos Sinoco, muchas gracias. Faltarían varios programas para poder hablar de la problemática. Muchas gracias y buen día a todos. Gracias. Seguimos después, todavía nos queda hasta aquí. Gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Buen día. Fuimos esta emisión de El Cabo Noticias. Muchísimas gracias. Nos vamos. Que tenga un extraordinario fin de semana. Recuerde, la pandemia continúa. Cuídese mucho. Adiós, Guillermo. Hasta luego, Ana Bárbara. Muy buen fin de semana. Igual para ti. Al Cabo Noticias presentó Diálogo Directo. Una mesa de análisis de los temas más relevantes para nuestra comunidad. En la Connery Fresco, todos los pañales Huggies y suave Elastic están al 3x2. Sí, al 3x2. Consulta restricciones en tienda. Hasta agosto 7. Llegó la gran colchoniza Liverpool. Aprovecha hasta 25% de descuento en colchones de las mejores marcas como Luna o HBiHouse. O si lo prefieres, compra desde liverpool.com.mx. Es hora de renovar tu colchón. Válido del 30 de julio al 29 de agosto. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 42% de descuento en pantalla. Hasta 36% en computadoras HP. Hasta 34% en tablets Huawei. Hasta 30% en barras de sonido. Y hasta 25% de descuento en tablets Samsung. Mejora tu vida. Coppel. Válido al 15 de agosto. Consulta productos participantes en tienda y coppel.com. Estrena un Audi Q545 TFCI Dynamic 2021 con tasa desde 2.5%. Audi Center Los Cabos. Carretera transpeninsular kilómetro 25. Vigencia el 31 de agosto de 2021. Aplican restricciones. Cat promedio informativo del 15.6% sin IVA. Audi. Liderazgo por tecnología. Con Home Depot pusiste en práctica tus ideas. Ahora sigamos haciendo más, transformando cada espacio. Dándote soluciones para ahorrar tiempo. Y disfrutes cada rincón. Aprovecha gran variedad de estantes para organizar tus espacios. Desde 1,099 pesos. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta más detalles en Home Depot.com.mx hasta septiembre 8. ¿Necesitas las mejores marcas para el regreso a clases de tu pequeño? Vermanos las tiene para ti. Llévate calzado y tenis escolar con 20% de descuento. Y paga hasta el 15 de octubre. Además, encuentre las mejores tabletas desde 99 pesos quincenales. Sí, pide tu vale digital y paga en cómodas quincenas. Vermanos la vive sol. En la Cámara de Diputados, trabajamos en beneficio de las y los mexicanos. Ahora los apoyos son un derecho para personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes. También garantizamos el acceso a la movilidad con seguridad vial y calidad. Y frente a la pandemia, regulamos el teletrabajo y prohibimos la subcontratación de personal. Estas leyes ya son tus derechos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. La maestra nos dijo que ya empezó la temporada de lluvia en ciclones tropicales. Y también que pueda haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes. Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales. Atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Con agua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Con agua. Gobierno de México. Noticieros Cabo 1096.3 presentó Al Cabo Noticias. Manténgase bien informado al comenzar su día con Ana Bárbara Ruelas y Guillermo Jauregui. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana presentándole lo más relevante para nuestra comunidad. Mesas de diálogo, entrevistas, deportes, espectáculos y los mejores analistas del diario acontecer. Al Cabo Noticias. Tu contacto con Los Cabos, México y el mundo. Los Cabos en una sola frecuencia. 96.3 Siempre contigo Cabo Mil Radio XHSJS FM ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.